Hola, bienvenidos a una nueva sesión virtual del Aula Digital Vasconcelos. Mi nombre es Mireya. Y yo soy Jonathan. Y hoy hablaremos del coronavirus. ¡Comenzamos! ¿Sabías que el nombre de coronavirus se le atribuye a su forma espinada, que le da el aspecto de tener una corona? El que es nuevo es un tipo de coronavirus llamado SARS-CoV-2, que provoca una enfermedad respiratoria aguda llamada COVID-19. Esta enfermedad es muy parecida a una gripa, pero es mucho más fuerte. Como el virus aún es nuevo, no existe ninguna vacuna. Es altamente infeccioso. Se transmite a través de las gotitas de saliva que salen cuando estornudamos, tosemos, hablamos o al tocar superficies contaminadas por el virus. El coronavirus puede vivir en varias superficies por algunas horas, pero puede eliminarse con desinfectantes sencillos. Una vez contagiado el virus, puede tardar de 5 hasta 14 días antes de causar síntomas. En este periodo podemos contagiarnos y contagiar a otras personas. Las personas con más probabilidad de tener consecuencias graves son los adultos mayores o enfermos de asma, diabetes, problemas cardíacos, trastornos inmunitarios o fumadores. ¿Pero qué debemos hacer para cuidarnos? 1. Lavarnos las manos con frecuencia. Los virus están protegidos por una burbuja de lípidos y proteína. El jabón destruye a la protección y al virus también. 2. Al docer o estornudar, cubre tu boca con el ángulo interior del brazo y lávate después. 3. Distanciamiento social. Se refiere a evitar las reuniones sociales y eventos masivos. Recuerda, no son vacaciones. No acudas a plazas, cines o restaurantes. 4. Mantenerse informado por un solo de fuentes confiables. Como lo es la Organización Mundial de la Salud. 5. Mantén la calma. No difundas rumores. Y no realices compras de pánico. Si tienes alguno de estos síntomas, como fiebre, tos, dolor de cabeza o dificultad para respirar, llama inmediatamente a tu médico familiar. Si todos hacemos caso a las instrucciones, seguramente la crisis pasará pronto. Y todas las personas seremos inmunes a este virus. Esto ha sido todo. Recuerden seguir nuestras recomendaciones. ¡Hasta pronto!